Les estamos dando la cordial bienvenida a la emisión de Noticias CNC Saludando a todos nuestros televidentes en los departamentos de Boyacá y Santander A quienes nos ven a través de la red 10 de Global Televisión Igualmente a quienes nos ven a través de www.canalcncboyacá.com Les recordamos a todos ustedes que el pico y placa para el día de hoy Pues rige para taxis y busetas, igualmente para vehículos particulares Para vehículos particulares, hoy la restricción es para los dígitos terminados en 3 y 4 3 y 4 para vehículos particulares Mientras que para los taxis y busetas, es decir, el transporte público Tendrán dígitos terminados en 7 y 8 7 y 8 el transporte público en el día de hoy